hasta en nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 a.m. hora en el día. Sintonízame con la clima radio de la Juntumón y pongámosle sabor a tus retos con Marimilda. ¿Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y sobre todo respeto? Nos encontramos en Florida, Estados Unidos y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la red mundial de locutores. Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Gracias. Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? ¿Dónde estás? ¿Estás escuchando Latino Radio TV? ¿Estás escuchando Latino Radio TV? ¿Y dónde está el fondo musical? Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Mujeres, hola, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro. Bueno, estoy aquí en Latino Radio TV. Estamos haciendo pruebas de que se escuche bien la radio. Sí, sí se escucha bien. Ya me doy cuenta que sí se escucha bien. Escucha perfectamente. Latino Radio TV, si se escucha, si se escucha bien. Ok, bueno. Hola, Erika de la O, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, mujeres, ¿de dónde nos escuchan aquí en Latino Radio TV? Cuéntenos. Hoy vamos a hablar un tema que me parece muy interesante y es el siguiente. Vamos a hablar. Con razón. Con razón. Con razón. Yo no escuchaba. No se te escucha aún. Claro. No. Es verdad. No se me escucha aún. Es que no entiendo por qué no se escucha. Ah, porque no está conectado. Ya entonces. Oh, my God. Yo no puedo creer que yo llevo tanto rato sin estar conectada. No me está conectando. Bueno, mujeres, estoy desde en vivo, pero también estoy mirando lo de la radio y parece que no tenía fondo musical. Parece que pasó aquí. Bueno, estoy aquí haciendo pruebas, mujeres. No se te escuche, pero es que no entiendo por qué. Ok, a ver. Ok. Hola. Mujeres, hola. Mujeres. Ya, ahora sí. Dios mío, ilumíname, señores, que no estaba en el aire. ¿Cómo les parece? Estaba fuera del aire. Pero bueno, esto es, esto es el estar en vivo. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, mujeres, aquí está el link para que estén las mujeres aquí en vivo. Cuando entren, me escriben desde dónde, desde dónde están. Y vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer. Primero vamos a leer. Ok, ya, gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a leer. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y Marimelda, y entonces, ¿qué es vivir bien? Yo quiero saber, y yo sí quisiera hacerte esa pregunta, mientras que leo, me gustaría que escribieras. Trae tu libreta, por favor, su cuaderno, sus colores. Estamos aquí en Latino Radio TV, vamos a, vamos a entrar a una, a una clase cuántica. Estamos aquí en la escuela cuántica mía, donde cada una va a tener su cuaderno, sus lápices, sus colores, y vamos a conectarnos con esa niña que hay dentro de nosotros. Y que esa niña siempre se pregunta, ¿y qué es vivir bien? Usted le puede preguntar a su niña y le puede decir, niña, ¿qué es vivir bien? ¿Qué día es hoy del reto de 45 días? ¿Qué día es hoy? Entonces, hoy es el día número 15. Y entonces, yo quiero preguntarle a esa niña, en el día número 15 de este reto de 45 días, le voy a preguntar, ¿crees en el mundo de la magia? ¿Crees en el mundo de la magia? ¿Qué es vivir bien para ti? ¿Qué es vivir bien para ti? Ese es el tema de hoy. Hola, Alba Lucía Cardona, ¿cómo está mi prima hermosa? Esa es mi prima. Por aquí tenemos primas. Erika, hola, ¿cómo estás? Bueno, tenemos aquí la prima. Prima, ¿ustedes de dónde nos está escuchando? Prima, prima hermosa. Bueno, vamos a empezar a leer. Y vamos a empezar, y me van escribiendo, yo voy a leer, ustedes, mientras que me escuchan, van escribiendo lo que van aprendiendo, y además van a escribir lo que para ustedes significa vivir bien. ¿Por qué? Porque para una venezolana es diferente a una colombiana, es diferente a una mexicana, es diferente a una anchoqueña, es diferente a una mujer. Todas las mujeres tenemos un concepto diferente de vivir bien, ¿de acuerdo a qué? A cuatro cosas principales, y es. De acuerdo a tu educación, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tu religión, de acuerdo a la política, y de acuerdo a la ciencia, digámoslo así. Entonces, son cinco parámetros. ¿Qué es vivir bien? De acuerdo a tu cultura, a tu educación, a... ¿Qué fue lo que dije? Tengo que anotarlo. ¿Sí vio? ¿Sí vio que es que se me olvida? ¿Qué fue lo que dije? A ver, ¿quién escribió eso? ¿Qué es vivir de acuerdo a... ¿Qué es vivir bien? Entonces, la pregunta central es, ¿qué es vivir bien? Listo. ¿De acuerdo a qué? ¿Qué fue lo que dije? Se me olvidó. Vuelvanlo a repetir, María Emelda. De acuerdo a su cultura. Oh, qué perfecto, pero no me grite. Yo no le estoy gritando, le estoy diciendo, le estoy repitiendo, de acuerdo a su cultura. ¿De acuerdo a qué también? Pues de acuerdo a tu religión, porque la religión también influye en nuestra manera de vivir, de acuerdo a tu religión. ¿De acuerdo a qué más? De acuerdo a tus creencias. De acuerdo... Ah, pero es que creencias y cultura es lo mismo, María Emelda. Ah, bueno, entonces, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a la religión, de acuerdo... ¿Cuál fue la otra que dije? A ver, ¿quién está? Yo creo que ustedes... Ustedes sí me están escuchando. De acuerdo a tu educación. Ah, la educación es muy importante. De acuerdo a tu educación. Entonces dijimos, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la religión, de acuerdo a la educación. ¿Cuál fue la otra? ¿Cuáles son las qué? Bases culturales, la religión, la política. Si estamos en guerras, si estamos en conflictos políticos, si de acuerdo a la política. Yo creo que la política también es un apunto que no me gusta hablar de él, pero hay gente que vive y que tiene unos conceptos políticos, entonces vive de acuerdo a eso y pues hay que respetar también esa parte. Yo no sé nada de política, o sea, que ese tema yo no sé hablar, pero hay mucha gente que se involucra con esos temas y también influyen. ¿Y el otro qué era? ¿De acuerdo a qué? Ay, se me olvidó el último. Cultura. Pero en la cultura vamos a poner creencias. Vamos a poner patrones. Vamos a poner información. Maribel de usted ya me está enredando. Me hace el favor y me vuelve y me explica. Ok. Respire profundo y vuelva y explique dónde tiene el agua, porque es que tiene que traer el agua para poder enfocarse. ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? De acuerdo a, primero, su cultura, segundo, su religión, tercero, su educación, cuarto, política y quinto, ¿cuál era el otro? Que yo dije, a ver, ¿cuál fue? Sí me estaban poniendo cuidado. Yo creo que no me estaban poniendo cuidado. Yo me la tengo pilladita. Usted está manejando y no puede ni escribir ni nada. Sí, yo sé. Sí, yo entiendo. Tranquila, no se preocupe. Tranquila, que yo la entiendo. Te voy a volver a repetir. ¿Qué es para ti vivir bien? De acuerdo a, primero, tu cultura, segundo, religión, tercero, educación, cuarto, política y quinto, ciencia. Y eso es una pregunta que quiero hacerte y que escribas que es vivir bien de acuerdo a tu cultura, religión, educación, política y ciencia. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo una mujer nacida en Arabia, árabe, a una mujer japonesa, a una china, a una colombiana, a una mexicana y a una de Uruguay y a una de Argentina. Y nosotras, las mujeres del futuro, somos, estamos diversificadas y con el internet y con la radio, mira que me están escuchando, me gustaría que me dijeran desde dónde están escuchando este programa de radio. ¿Por qué? Porque ahora con el internet a nosotros nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. y entonces nosotros tenemos que tener una mente más abierta, tenemos que aprender a abrir la mente y a empezar a tener un respeto por el pensamiento del otro y para mí, qué es vivir bien puede ser diferente para una mujer que sea árabe o puede ser diferente para una colombiana que vive en Medellín o puede ser diferente para una mujer que vive en el Uruguay o puede ser diferente para una mujer que vive en Venezuela. Entonces, yo voy a pedir mucho respeto por las definiciones de cada una porque esto es un proceso individual. Aquí no es que todas vamos a vivir bien y todas vamos a vivir. No, no, cada una va a tener una forma de ver su vida de una manera diferente. Entonces, sí me gustaría que escribieran y se conectaran con esa niña interior que cada una tiene y dijera, ¿qué es vivir bien María Emelda? ¿Qué es vivir bien Viviana? ¿Qué es vivir bien? Yo les voy a leer lo que para mí María Emelda Cardona López de Ituango, Antioquia, de Medellín, criada en Medellín, paisa de Colombia es vivir bien. Pido respeto por mi opinión y yo voy a respetar la opinión de cada una de ustedes porque entiendo que hay diferentes países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Costa Rica y Estados Unidos y muchos otros países que nos escuchan. entonces, inclusive España, entonces tengo que tener un respeto por la globalización. Esa es la palabra, me gusta esa vaina. María Emelda, lea pues. Lea, lea, lea. Es que esa María Emelda es tremenda. Bueno, listo. Vale, página número 85 del libro Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. ¿Listo? Ok, perfecto, voy a leer. Página, María Emelda, página 85, dice, quiero entrar al mundo de la magia diaria. Yo quiero entrar al mundo de la magia diaria. ¿Quién quiere entrar conmigo? Diga yo. Yo. Quiero entrar al mundo de la magia diaria. Quiero vivir, quiero creer en el mundo de la magia. Vivir bien. Yo quiero vivir bien. Ser feliz en armonía. Pues vivo en un universo donde todo permanece conectado en un plano invisible. Ese mundo me gusta, me gusta el mundo invisible, me encanta. Amo a Dios. No lo he visto, pero te conozco. Es que yo no lo he visto, pero yo lo conozco. Yo tengo una relación con él. Él está en un mundo invisible donde yo no lo puedo ver con mis ojos porque yo no les puedo decir, vea, él es así de esta manera. No, pero sí lo conozco. Voy a vivir mi vida sin problemas. Oiga pues, óigame lo que dije aquí y me hago cargo de eso. Voy a vivir mi vida sin problemas. Ustedes, ¿quién quiere saber cómo es vivir la vida sin problemas? Voy a vivir mi vida sin problemas pues entiendo que ellos son parte de mi vida y que si yo arreglo mi percepción, los problemas serán arreglados. Hoy también me gusta esa palabra. Voy a vivir mi vida sin problemas pues entiendo que ellos son parte de mi vida. por ejemplo, la semana pasada María Imelda se le dañó una llanta al carro y ella casi le da un heart attack. A María Imelda la semana pasada se le perdió toda la información del libro que está escribiendo como romper maldiciones generacionales y se le perdió la información y a ella casi le da un heart attack. y como es de difícil vivir bien y como es de difícil decir voy a vivir bien y entiendo que los problemas son parte de mi vida. Sí, pero cuando se le daña la llanta y se queda varada en medio de la carretera y no puede trabajar y cuando usted se levanta todos los días a las 5 de la mañana y hace y escribe y está inspirada y hace un resumen y luego se le pierde la información y luego cuando la computadora se le daña y se le perdió todo y le arreglaron la computadora pero no le recuperaron nada de información porque todo lo tuvieron que borrar y le toca volver a instalar otra vez el programa de radio y entonces en el programa de radio ya no le quedó la música entonces en el programa de radio el fondo musical no le quedó y entonces ese programa ya no quedó tan bien y la vida es así y entonces ya tenemos 50 años y se nos cae el pelo nos salen canas se nos cae la cara nos salen arrugas ya no somos tan bonitas ya no tenemos el pelo tan largo como lo teníamos cuando teníamos 30 años y ¿cuál es el problema? y ya tenemos la menopausia las que tenemos 50 y las que tienen 30 ya no son tan lindas como las de 20 y mira es que es que voy a vivir mi vida sin problemas ¿y cómo es vivir una vida sin problemas? sabiendo que si tengo carro se chuzan las llantas se acaban los frenos si tengo casa se daña la plomería si tengo computador se puede perder la información si tengo hijos puede ser que no me hagan caso si tengo una escuela puede ser que las alumnas no escriban y no hacen caso si hago ¿cómo cómo es vivir bien? o sea ¿qué es vivir bien para ti? entonces vivir bien es que que no haya ningún movimiento o sea que el carro ruede y ruede y ruede pero que la llanta no se dañe que yo viva pero que no me envejezca espérate un momentico que es que yo no estoy entendiendo que es vivir bien antes de vivir bien es que permanezca joven y bella con el pelo largo como lo tenía cuando tenía pues yo no sé si aquí era joven y bella eso creía yo que yo era joven y bella porque tenía el pelo largo y ahora ya el pelo lo tengo corto entonces yo pensaba que era joven y bella ¿y qué tal si yo soy más linda ahora? no sé a veces creemos que la juventud es belleza y puede ser que no eso es relativo saludos de hola ¿cómo estás? ¿qué? María Imelda la semana pasada era Chucky ¿sí? y enseguida me puse a pensar es un momentico María Imelda que vos no estás aplicando lo que dices lo que escribes una cosa es vivir la vida aplicando los conceptos y los principios y la otra cosa es ser desobediente y la semana pasada fui desobediente y hoy me voy a confesar ¿ustedes quieren que yo me confiese hoy? que yo tenga hoy una actitud de confesión y obediencia a ver cuéntenme cuéntenme si quieren que yo tenga una actitud hoy de obediencia y de confesión para ver qué es vivir bien entonces ¿de acuerdo a qué? ¿de acuerdo a esto que escribí? ah no es que hay escritores que escriben muy lindo otra cosa es que lo practiquen en la rutina diaria ah no es que hay hay oradores que hablan muy lindo otra cosa es que lo vivan en la rutina diaria ah no es que hay gente que habla divino otra cosa es que lo que lo vivan si quieren confesión y quieren chisme díganme Marimelda confiésese hoy en obediencia porque la semana pasada estaba enchuquizada enchuquizada es un término colombiano yo no sé si en México Ana María en México también estar enchuquizado se dice así bueno voy a terminar de leer y les cuento el chisme ¿quién quiere chisme? confiésese confiésese Marimelda ¿quién quiere chisme? vamos a hablar de chismes ahora listo voy a terminar de leer para hablarles del chisme quiero vivir quiero creer en el mundo de la magia quiero vivir bien ser feliz en armonía pues vivo en un universo donde todo permanece conectado en un plano espiritual voy a vivir mi vida voy a voy a vivir mi 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 vida sin problemas y ahí diría yo y me reiría ja 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 y por eso estaba enchuquizada la semana pasada porque se le dañó el carro porque se le dañó la llanta porque se le perdió la información en la computadora porque le va a tocar repetir el libro ja 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 se le perdió toda la información voy a confesarme ok voy a vivir mi vida sin problemas pues entiendo que ellos son parte de mi vida Marimelda y por qué si usted dice eso que va a vivir la vida sin problemas por qué la semana pasada se enchuquisó por qué la semana pasada estaba enojada por qué la semana pasada tenía tanta rabia por qué la semana pasada se le salieron los demonios explíquenos por favor ok voy a estarlo voy a lo voy a hacer ah ya sé es que uno vive la vida sin problemas vea lo que dice aquí voy a vivir mi vida sin problemas pues entiendo que ellos son parte de mi vida oiga es que es que no leyo bien voy a vivir mi vida sin problemas pues entiendo que ellos son parte de mi vida si tiene carro se le dañan las llantas si tiene carro hay que arreglar los frenos si tiene casa se le va la luz si tiene casa tiene que pagar la renta ese es mi papá si tiene papá el papá la llama entienda 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 que si tiene papá el papá llama exactamente a la hora del programa ¿qué va para? lo estaba extrañando no estoy en el programa de radio bueno ah no va a estar ahí a ver se fue ok voy a estarlo lo voy a hacer ah ya sé Dios mío si tengo radio se me dañan los si ya si tengo papá el papá llama exactamente en el programa de radio entiendo que la vida es así entiendo que hay interrupciones voy a vivir sin problemas porque estoy entendiendo que todo es parte de la vida voy a vivir mi vida sin problemas pues entiendo que ellos son parte de mi vida y que si arreglo mi percepción Dios mío Dios mío ayúdame señor ilumíname era que tenía que arreglar era la percepción ay o sea que la semana pasada me quedé sin percepción muchachas ah chiqui es mundial no he escuchado no he escuchado aquí ese término ay Ana María no ha escuchado a ese término qué hermosa percepción y forma de pensamiento únete a nuestro grupo sí únete a nuestro grupo por favor muchachas claro ay no no los puedo creer que a mí se me había olvidado que uno tenía que cambiar era la percepción los problemas van a existir mientras tú estés vivo mi mamá ya se murió y Toni ya se murió y ellos ya no tienen problemas porque ellos yo no sé dónde están pero ya no pagan luz ya no pagan facturas ya no andan en carro ya no se les dañan las llantas ya no se les pierde información porque ellos ya pasaron a otro plano pero mientras que nosotros estemos en vida y con vida vamos a tener ese bendito problemita arreglar muchachas se me olvidó que es lo que nosotros tenemos que arreglar ustedes me pueden decir tengo que arreglar mi percepción sí regístrate aquí en el en el grupo de whatsapp voy a arreglar mi percepción claro tenemos que tener problemas dificultades para arreglar la percepción claro marina si usted tiene carro pues obvio que lo tiene que llevar al taller si usted tiene carro obvio que le tiene que echar gasolina si usted tiene casa obvio que tiene que pagar luz si usted tiene internet obvio que tiene que pagar internet si usted tiene dios mío y a mí cuando se me olvidó eso mi actitud de hoy debe de ser de confesión y obediencia ay no me voy a confesar vea si tiene casa toca en el timbre exactamente en el programa de radio si tiene si mandó pedir algo no es que no lo que pasa es que queremos una vida sin problemas pero entonces que no pase nada que no que no envejezcamos que las plantas que las flores no que no pase nada que todo permanezca quieto que los árboles crezcan y las flores no se acaben que no nos envejezcamos mi amor esto es parte de la vida el pelo si cae salen las arrugas salen las canas que es vivir bien entonces vivir una vida con disciplina y un pensamiento sincrónico alíneate con todo tu ser para que materialices tu felicidad la mujer del futuro está conectada contigo todo el tiempo te da pistas señales siendo esa la forma que tiene de comunicarse en tu rutina diaria o sea las señales que te envía la mujer del futuro son sincronizadas por lo tanto préstales atención la mujer del futuro se comunica a través a través de las sincronicidades en tu rutina diaria pero cuando tú estás sincronizada y cuando estás feliz recibes señales pero cuando estás con rabia ahí enchoquizada a veces te pierdes y te puedes perder mucho tiempo entonces ¿qué necesito? necesito tener una actitud de confesión y obediencia porque vivir bien significa tener problemas pero que es un problema eso es lo que yo quiero saber entonces la pregunta es vivir bien es no envejecer espérate un momentico espérate un momentico vivir bien es no envejecer a mí sí me gustaría que revaluaras eso María Inelda vivir bien es que no se me dañen las llantas del carro espérate un momentico a mí sí me gustaría que revaluaras eso María Inelda y voy a tener una conversación con María Inelda porque esa vivir bien es que no hayan problemas políticos espérate un momentico que yo no me meto en la política porque no me gusta y porque no sé nada de política pero ¿y yo qué puedo hacer con la parte política? vivir bien es que hayan adelantos científicos para detener el envejecimiento vivir bien es que no sé o sea todo es como relativo si 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 trabajo si descanso sin descanso ¿qué es vivir bien? no ah por ahí me decía una vivir bien es no trabajar y estar en la playa si estirado y que todos me lo traigan y me den pues yo la verdad yo estuve en vacaciones en estos días en Huatulco muy linda la playa muy lindo el cielo muy lindo muy linda la playa muy lindo el cielo los los las aves ahí encima pero le digo la verdad yo ya quería trabajar a mí me gusta trabajar a mí me gusta trabajar a mí me gusta vivir bien es no hacer comida bueno a mí me gusta hacer comida yo yo disfruto hacerle comida a mi esposo y a mi hijo y dejárselos empacaditos para otra puede decir no vivir bien que perezo no hacer comida para mí vivir bien es no hacer comida y comprarla en un restaurante bueno está bien es es respetable pero sí también quiero que por ejemplo vivir bien es no trabajar que pereza una vida donde nosotros no tengamos que trabajar a mí no me gustaría yo para mí hacer este programa de radio es un disfrute y lo y estoy trabajando para mí escribir un libro es un trabajo y lo disfruto para mí hacer hacer comida ya dije trabajar conseguir dinero lo amo y lo disfruto entonces sí me gustaría a mí sí me gustaría volver a revaluar que es vivir bien y que son problemas entonces es un problema que yo tenga pues la menopausia y que el pelo se me haya caído entonces es un problema que yo haya perdido la información y que me tuvieron que restaurar la computadora y perdí toda la información y alguien por ahí en el grupo de mujeres me decía no recuerdo quién fue el que me dijo si fue Marina y me di o lo urdes y me decía Marimelda a lo mejor cuando vas a reescribir el libro te pueden salir mejores cosas puedes inspirarte de una manera mejor porque va a ser la segunda vez que lo vas a escribir y a lo mejor vas a tener mejor inspiración nunca se sabe y luego cuando se me dañó la llanta alguien por ahí también creo que fue Sandra o Marina o Ana María no recuerdo que me dijo Marimelda usted se le dañó la llanta pero usted no sabe Dios de que la salvó de que la salvó nunca se sabe o a lo mejor me acuerdo cuando cuando yo iba para en el 2001 el 11 de septiembre yo muchachas no encontraba el bendito parqueadero para dejar el carro porque en esa época yo vendía ropa no vendía ropa y yo iba a Nueva York a comprar ropa para 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 vender y yo iba y llevaba el niño mío cuando eso Santiago tenía 5 años y yo llevaba el niño a la escuela y de ahí me iba para Nueva York a comprar mercancía a Manhattan muchachas muchachas ustedes pueden creer que yo no encontraba donde parquear no encontraba y yo pero porque no encuentro y con rabia porque la rabia es una de mis bellas y hermosos demonios todo me da rabia todo me da rabia y me dio rabia me enchuquicé como decíamos por aquí la semana pasada estaba enchuquizada déjame María qué pena qué vergüenza me quiero tapar ay qué pena me da pena me da vergüenza pero bueno la rabia es parte de mis demonios y tengo que aprender a reconocerlos y esa es parte de la tarea que estamos haciendo en la rutina diaria observarlos y qué vergüenza sí me enchuquicé sí me dio rabia sí me molesté pero me tocó cambiar de percepción me confieso hoy estoy en actitud de confesión y obediencia la rabia es desobediencia la rabia es que no acepto las cosas como pasan la rabia es no aceptación sin embargo si yo aprendo a observarme y a ver la rabia puedo decir oh tengo rabia ojo muchachas la rabia es una señal no se me quede ahí todo el día es una señal y claro era una señal y la mastitina lo que pasa es que yo no quería hacerme responsable de las cosas que me tengo que hacer responsable entonces a usted le da rabia ser irresponsable ah ya estoy entendiendo ya voy entendiendo entonces voy a cambiar la percepción entonces la rabia me dio porque necesitaba cambiar mi percepción la vida si hay problemas en la vida y te da rabia cuando no cambias tu percepción entonces que te está dando la rabia te está dando una señal hey muchacha señorita me da el favor y me cambia la percepción porque la percepción es de Dios y cuando usted tiene rabia la rabia le tapa el área perceptiva entonces usted lo que tiene que hacer es decir esperate un momentito que voy a cambiar la percepción ah ya entiendo ya estoy entendiendo entonces voy voy mirando que la rabia fue una señal que yo tuve para que pudiera cambiar mi percepción pero tuve que hacer un trabajo tuve que aplicar los cinco pasos para reprogramar la mente muchachas yo los apliqué les estoy confesando me dijeron chisme chisme que hice que hice chuki es mundial que hice miren lo que hice primero escribí marimelda y que es vivir bien y que es no tener problemas no pero si tiene carro se le daña el carro y porque tiene rabia porque me pasó de todo y así pone uno me pasó de todo que esta semana le pasó de todo y que le pasó a ver escríbalo entonces escribí se me dañó la llanta del carro y perdí información en la computadora no pasaron sino dos cosas como así que usted dice que le pasó de todo mire como es de exagerada ay me está rascando acá me está picando mire como es de exagerada no le pasó de todo a usted no le pasa de todo a usted solamente le pasaron dos cosas ya y entonces no pues ahí cuando ya escribí por eso es que escribir hace falta para que nosotros cuando escribimos nos damos cuenta de que todo no es todo solamente fueron dos cosas y lo pude leer y yo dije yo tan exagerada y es que enchuquisada y que con rabia y que que desespero que a mí como me está yendo de mal que yo tan de malas ay que que yo porque me quejo tanto que porque a los demás le va bien no pasaron sino dos cosas solamente se me dañó una llanta y solamente perdí una información de un libro que estoy haciendo no más de resto todo fue bien entonces a veces a veces exageramos a veces exageramos y decimos que es vivir bien que no me pase nada que no me caiga agua que no que no que no llueva que no se mueva una hoja o que que es o sea a veces que no tenga que pagar facturas ¿quién le dijo a usted que vivir bien era no tener que pagar facturas? no definitivamente yo sí tuve que hacer una reprogramación yo sí tuve que dame un ejemplo de de ciencia de acuerdo a la ciencia bueno por ejemplo de acuerdo a la ciencia supongamos para mí el entrelazamiento cuántico y que la física cuántica haya descubierto que nosotros somos partículas de luz y que nosotros provenimos de una misma partícula y que lo que hicimos fue que nos dividimos y comprobado científicamente habla del entrelazamiento cuántico de acuerdo a la ciencia para mí vivir bien es tener el entendimiento de lo que es entrelazamiento cuántico y eso me hace como pum o sea me abre la mente pero si yo no sé esos descubrimientos científicos me quedo pensando que que soy una sola persona que soy material y que no encuentro no tengo una mujer del futuro no sé si eso te sirve Marina lo que pasa es que yo sé que el tema de entrelazamiento cuántico es así o de acuerdo a descubrimientos científicos por ejemplo se ha descubierto científicamente que nosotros tenemos neuroplasticidad en el cerebro y que el cerebro es entrenable como se entrena un músculo entonces una persona que no tiene ese conocimiento de la ciencia piensa que nació bruto y morirá bruto que nació pobre y morirá pobre pero como yo ya sé que la ciencia tiene un concepto de neurociencia que es neuroplasticidad y que el cerebro se puede reprogramar renovar y que ya está comprobado científicamente que podemos crear nuevas redes neuronales entonces yo ya puedo saber y decir puedo vivir bien porque puedo entrenarme y no importa si yo tengo soy una mujer de 80 años de 50 años yo me puedo rejuvenecer eso es de acuerdo a la ciencia pero y entonces de acuerdo a la religión ah pues porque yo yo decidí amar a Dios sobre todas las cosas fue una decisión y por qué Marimenda porque me arrepentí de todos los pecados que he cometido y porque decidí entrar en obediencia porque quiero dejar de ser rebelde y hacer las cosas que a mí me dan la gana porque ya me aburrí de desobedecer a Dios porque somos desobedientes por naturaleza y por desobediente Adán y Eva hicieron lo que hicieron y nosotros pagamos los platos pero yo ya no quiero ser desobediente por naturaleza yo ya quiero ser obediencia y quiero estar en obediencia y en confesión con Dios y tener una relación con Dios y eso es de acuerdo a la religión pero de qué religión me estás hablando vos sos cristiana o sos testiga de Jehová o sos no sé mormona no yo hablo de una relación con Dios pero hay gente que es de una religión y yo también le tengo que respetar su religión si es católico tiene una manera de pensar si es evangélico tiene otra manera y yo no puedo pretender que todas hablemos en el mismo idioma yo tengo que respetar la religión en mi caso yo tengo bases católicas pero ahora tengo una relación diferente con Dios entonces ya estoy entendiendo entonces yo decidí amar a Dios sobre todas las cosas yo decidí rendirme yo decidí dejar de ser rebelde con Dios yo decidí mantener una actitud diaria de confesión y obediencia y decidí amar a Dios sobre todas las cosas porque aprendí que el amor todo lo cura pero y eso es vuelvo y te si ves que todo se junta Marina no sé si te queda claro esa parte sí tener una relación con Dios yo quiero ser obediente con Dios yo quiero de verdad me confieso soy rebelde cuando me da rabia porque tengo que pagar facturas ¿cómo le parece? la osadía qué vergüenza señor pero yo tengo que mostrar mi rabia yo no puedo ocultar mi rabia porque es parte de la vida y Dios de alguna manera nos dio es todas esas emociones para que nos nos muestren alertas ah pero entonces Dios no castiga si usted se queda en la rabia ahí se va para el infierno para allá para las tinieblas pero si usted tiene rabia reacciona y dice un momentico espérate a ver que esto aquí es como una señal son señales tomémoslo como una señal tengo rabia y porque me dio rabia espérate un momentico vamos a aplicar los cinco pasos Maribel ¿de cuáles son los cinco pasos? mira escribe porque escribe 10 razones por las que tienes rabia luego las lees luego aprendes sin juzgarte luego las desprogramas y luego las reprogramas ah ya entiendo o sea que es como y usted lo hace y luego se da cuenta y dice uy que pena que vergüenza que tenía rabia estaba enchuquisada que pena disculpenme claro entiendo que estoy en la vida pues obvio tengo que pagar internet tengo que pagar servicios y dentro de mi rutina diaria tengo que estar consciente que hay que pagar servicios y por eso tengo que trabajar para que no me apague el internet y la radio hay que pagarla también porque o si no no me dejan hacer el programa de radio y hay que pagar la luz porque o si no estaría yo aquí al oscuro y usted no me vería pero eso no es un problema eso es parte de la vida ah ya entendí o sea que usted no se acordaba que era así si a veces pasa a veces se nos olvida que vivir bien es que ni se caiga una pluma no pues entonces ¿dónde querés estar? o sea Dios mío ayúdame vivir bien de acuerdo a la educación ¿por qué nos estamos educando en la escuela cuántica mía? porque necesitamos renovar el espíritu de la mente por eso nos educamos porque necesitamos renovarnos ah ya estoy entendiendo Luzma Marina ¿te quedó claro la parte de la ciencia? buenos días hola mi Luisa el amor desde el amor todo es posible soy fuente de amor eso la rabia es uno de mis programas más fuertes esta semana he aplicado los cinco pasos ¡bravo! ¿qué hizo Marimelda para solucionar el problema? apliqué los cinco pasos ¿cuáles son los cinco pasos? Marimelda apliqué primero escribo las razones por las que tengo rabia a veces nosotros somos muy exagerados y decimos me pasó de todo y cuando escribí no vi sino dos cosas se me pinchó la llanta del carro y se me dañó un programa un libro que tengo en el internet esas fueron las dos únicas cosas ¿cuáles otras cosas me pasaron? ¿que tengo que pagar facturas? pues cada mes tiene que pagar la luz el internet usted va a vivir con rabia toda la vida porque igual tiene que pagar ¿que me da rabia trabajar? pues igual tenemos que trabajar ¿cuál es esto? que me pasa de todo yo no sé por qué hay gente que no trabaja eso es mentira todo el mundo trabajamos todos trabajamos todo el mundo trabaja en este planeta tierra no hay ninguno que diga no hago nada ni el presidente nadie ni el más rico de los ricos ellos trabajan más que todo el mundo entonces yo creo que es cuestión de percepción ay muchachas se me acabó la hora ay hace rato me está picando no sé qué es lo que me pica aquí muchachas se acabó la hora chao ay no tan ligero yo amo esto yo amo esto bueno yo sé que ya se acabó la hora ay no puede ser desde el amor todo se puede exactamente buenos días buenos días bueno mujeres cuéntenme qué aprendieron gracias con gusto eso cambia la percepción y cambié la percepción y le puse más orden al día y entonces yo ya sé vea me puse por aquí ojo hay que pagar facturas vivir bien es pagar las facturas a tiempo qué es vivir bien Marimeida es pagar las facturas a tiempo eso es vivir bien oh quién le dijo a usted que vivir bien es no pagar facturas no señora vivir bien ay pero por qué me tica acá tan raro que es lo que hay algo que tengo acá en la nariz vivir bien es pagar las facturas ojo pagar facturas a tiempo eso es vivir bien y me lo voy a poner acá porque cada que me llegue una factura lo primero que yo voy a hacer es ojo pagar facturas reprogramar mi mente renovar el espíritu de la mente renovar cambiar la percepción renovar el espíritu de la mente es lo mismo que cambiar de percepción es lo mismo que reestructurar es lo mismo que reprogramar es lo mismo que transformar es lo mismo que repetir hola Gladys ¿cómo estás? bueno entonces ese es ese es entonces ah ya entonces que es vivir bien para ti pagar facturas eso es vivir bien para mí vivir bien trabajar y ganar dinero y amar lo que yo hago porque el dinero yo para mí es parte de mi vida esto es amor amor a Dios ¿por qué? porque amo lo que hago cuando yo amo lo que hago y a cambio de eso genero dinero entonces tengo para pagar las facturas porque aquí en esta tierra se pagan facturas eso es vivir bien trabajar ay no es que vivir bien es no trabajar no y entonces con que vas a pagar las facturas mi amor si aquí hay que pagar todo el dinero pagar facturas es vivir bien para mí pagar facturas es vivir bien cambié la percepción fíjense que no dije dejar de pagar facturas porque igual tengo y entiendo que las facturas son parte de la vida son parte de la rutina diaria mira que cambié la percepción dije vivir bien es tener dinero para arreglar las cosas que se dañan eso bravo bravo a cambio cambio de percepción me gustó me gustó eso si ven mujeres es uno de mis programas más fuertes esta semana aplicado los cinco pasos ok listo cuáles son esos cinco pasos primero tiene que escribir segundo tiene que leer lo que escribí tercero tiene que aprender cuarto desprogramar y quinto reprogramar yo que desprogramé que me da rabia porque se dañan las cosas y no me tiene que dar rabia porque se dañan las cosas entonces que desprogramé desprogramé la rabia la rabia porque se dañan las cosas y que reprogramé mi percepción y entendí que los problemas son parte de la vida bueno mis muñecas hermosas las dejo que estén muy bien mañana nos vemos chao chao me quedo y pongámosle sabor a tus retos con marimenda es que me entro de mi que es la vida la vida la vida número uno cien por ciento humanista todos nuestros locutores comparten diariamente contigo